¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Yo soy Richie Cardona y el día de hoy nos encontramos ubicados en la agencia central de Suzuki, ubicado en la avenida Castellana de la zona 8 capitalina. Y es que el día de hoy estaremos realizando la prueba de manejo de esta Suzuki AX4 que a continuación te detallo. Cuenta con un motor de 4 tiempos con un cilindro, una cilindrada de 115 centímetros cúbicos, cuenta con 10 caballos de fuerza, una caja de transmisión de 4 velocidades, la suspensión delantera es telescópica hidráulica con resorte, la suspensión trasera es doble amortiguador hidráulico ajustable para 5 posiciones, los frenos delanteros como traseros son de fricciones de tambor, cuenta con unos aros tanto delantero como trasero de aleación de magnesio. Ahora nos pasamos al tablero, ya que es un tablero análogo, cuenta con unas luces delanteras halógenas, el encendido de esta motocicleta es de starter y de patada. Esta motocicleta cuenta con 2.4 galones de combustible, también tiene una parrilla en la parte trasera para carga. Después de estas especificaciones es el momento que tanto estábamos esperando, la prueba de manejo de esta AX4. Recuerda que la seguridad ante todo, así que acompáñenme. Amigos de Pasión por las Motos, el día de hoy estaremos realizando el Test Ride de la motocicleta Suzuki AX4 115, así que arrancamos. Inicio esta ficha técnica con el corazón de esta motocicleta, y es que esta Suzuki AX4 cuenta con un motor de 115 centímetros cúbicos, con un sistema de retorno de gases, reutilizando los gases de la cámara de combustión. En este momento estoy sintiendo la buena respuesta de esta cilindrada, para alcanzar un buen desplazamiento, haciendo muy presente sus 10 caballos de fuerza. Esta motocicleta, por ser de transmisión mecánica, el tiempo de respuesta en potencia es mucho mejor que cualquier otra de su categoría. Esta motocicleta cuenta con un concepto dedicado y enfocado al uso del trabajo. Es por ello que también se está equipando con un asiento específico, para el largo uso en distancia como en tiempo. Esta AX4 cuenta con dos sistemas de arranque, el principal eléctrico y un secundario de patada. Ahora, te cuento que los frenos tanto delantero como trasero utilizan de tambor, dándonos esa seguridad y confianza. Pero como siempre te aconsejo en compresionar para complementar la frenada. Ahora, hablemos de las suspensiones. Les comento que en la parte delantera cuenta con barras telescópicas hidráulicas con resorte. En la parte trasera, doble amortiguador hidráulico ajustable con la opción de 5 posiciones, dándonos esa comodidad para su uso como también la seguridad que nos da para manejarla. También les cuento que en los mandos en el manubrio están muy accesibles y cómodos para utilizar, ya que desde ahí puedes utilizar tus pidevías, tus bocinas, tus luces altas, bajas, siempre dando esa comodidad en su manejo. ¡Suscríbete al canal! Esta Suzuki AX4 es una motocicleta muy ágil para su uso en el tráfico, eficiente en todos los aspectos. Les comento que cuenta con una capacidad de 2.4 galones de combustible con un sistema carburado. Cabe resaltar que esta motocicleta también se enfoca en la economía en su consumo, cuidando siempre tu bolsillo. En cuanto a su físico, les comento que esta motocicleta es muy cómoda por su estilo de sillón corrido, y para mejorar su línea, ya cuenta con unos aros de aliación de magnesio. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, ya lo saben, pueden encontrar esta motocicleta Suzuki AX4-115 Sport en todas las agencias Suzuki de nuestro país. Yo soy Richie Cardona, y esto es Pasión por las Motos. Bueno amigos, y de esta manera hemos concluido esta prueba de manejo de esta Suzuki AX4. Déjenme contarles la experiencia que tengo, es una motocicleta bastante económica, es una motocicleta que está diseñada para el trabajo, y trabajo duro, y por ende, también tiene otra cualidad que es una motocicleta bastante económica. Así que ya lo saben amigos, pueden encontrar esta línea AX4 en todas las tiendas de Suzuki en Guatemala. Amigos, yo soy Richie Cardona, y esto es Pasión por las Motos. www.p.c druggearcompugio.com ¡Pro societas! TEN magic